hola muy buenas bienvenidos y bienvenidas una vez más a cada de tu equipo español atlético partido que se disputará mañana sábado a las 4 y cuarto de la tarde en el rcd stadium pues esto es lo que nos queda es la liga nuestro objetivo tiene que ser entrar en europa como a principio de temporada entrar en europa a mí ya me da igual que sea web europa league o conference league entrar en europa ese es el objetivo que se marca a principio de temporada y es el objetivo que aún podemos cumplirlo y nuestras fuerzas y nuestros esfuerzos tienen que ir focalizados a esto no nos queda más tenemos si mal no recuerdo espero no equivocarme cinco partidos en san mamés y seis partidos fuera tenemos que sumar tres puntos la mayor cantidad de veces posibles para conseguir alcanzar ir a europa porque yo vuelvo a repetir y aunque suene duro si no conseguimos esta temporada y alcanzar europa para mí y yo creo que para muchos y por decir esto no eres menos atletic sale sería un fracaso de temporada sinceramente por lo menos ya ir a europa pues ya afrontas la temporada que viene el club con unos ingresos extra puedes igual convencer a un jugador de otro equipo que pueda venir porque porque vas a disputar competiciones europeas y ya empieza la afición con unos ánimos renovados pues mira europa y otra vez volver a la copa ya ya es otro otro aire y quiera sólo el mal trago de otra eliminación a las puertas de una final pues es menos amargo las cosas como son pero vuelvo a repetir y no y que se quede muy claro si esta temporada no se va a europa esta temporada es un fracaso así de claro por porque para mí si tú al principio de temporada marcas unos objetivos y esos objetivos no los cumples es fracasar así de claro pero vuelvo a repetir queda mucho queda queda muchos partidos y creo que va a volver otra vez bajo los tres palos una y simón después de unos cuantos días de baja creo que ernesto también hará alguna rotación de lo que hay jugadores que en el partido de copa jugaron bastantes minutos y hicieron bastantes esfuerzos yo yo la verdad sinceramente para mí uno de los jugadores que que yo pondría mañana sí o sí sería nico williams desde aquí ya hizo un vídeo pero desde aquí mucho ánimo al chaval o sea eso eso no se lo merece nico williams y sólo merece nadie ello yo no le sacaría y titular y que tenga suerte meta un gol y se desquite y y que vuelva a sonreír el chaval que se lo merece así que nada ganar al español por supuesto o sea eso eso con todos los respetos al español hay que darlo volamos si queremos cumplir ese objetivo mañana hay que ganar sí o sí dejarnos la en las tonterías de copa que eso ya pasó y ya está y ya por mucho que que nos demos cabezados contra la pared y eso no se va a quitar de ahí así que ahora a centrarnos en lo que nos queda intentar acabar en europa si es posible en un web europa league mejor y si es en conferes pues oye bienvenida sea también así que nada como siempre digo a opa atletis gane o pierda augur ah